Muy buenas chavales, estamos en una nueva partida de Company 2, estoy aquí con Ulises y con Richie, que vamos a jugar como veis un 3 vs 3, vamos a los alemanes y a ver qué tal. Hola. ¿Qué decías Richie de refrigeración líquida, no sé qué, cuéntanos. Sí, que montan el ordenador como en un cubo, o sea que no tenga salidas por debajo y lo llenan de líquido ese. O sea que va metido como si fuera una pecera, ¿no?, el ordenador. Sí, lo interior del ordenador va dentro del líquido ese y dentro de ese líquido puedes enchufar los USB, conectar la gráfica o todo lo que quieras. ¿Al líquido directamente? Sí, sí, que con el líquido... Hace de transmisión, ¿no?, digamos. Es como literalmente coger y meter el ordenador en el agua y ahí configurarlo. Y dejas un cable caer al agua y automáticamente ya está conectado, ¿no? ¡No, hombre! Eso no, ¿no? Y luego te compras un pez de esos, de los que están todo el rato pegados al cristal, limpiando la pecera y tienes el ordenador limpido. El pez guapo es el que sale en un capítulo de Big Bang Theory, que es el fosforito así, fluorescente. Se entiende por la oscuridad, ¿no? Ah, sí. El pez linterna ese. El pez linterna, tío. Y lo tenía Sheldon en una pecera ahí en la mesita de noche, ¿no? Lo despidieron y mira tú en lo que invirtió el tiempo. Sí, sí, sí. Estaba aburrido. Y de nuevo voy a investigar. Qué crack es él, ¿no? Dice, no estoy loco, mi madre me hizo pruebas. Es un fenomeno. Pues esta parece que va bien, tío. Antes jugué una con cubanos, los dos solos en teatro de guerra y fatal. ¿Qué es eso de teatro de guerra? Sí, yo tampoco lo he probado. Pues son misiones... La que hemos jugado nosotros era del 41 y la he grabado y tal, pero qué va, tío. Tenía que borrarla porque me salía todo el rato para expulsarle. Decía que no tenía nada puesto, pero no sé. Ah, pero en el cubano, ¿eh? Siempre hay que borrarla por ahí. Seguro. Decía, no, no tengo nada puesto, digo ya. Y teatro de guerra pues está muy guapo. Empiezas la partida como esta de puntos de control y te dan un montón de unidades al principio. Bueno, un montón. A lo mejor te dan cuatro o cinco grupos de infantería y unos ingenieros. Y es como esto, digamos. Lo único que juegas contra la máquina. Juego a un cooperativo, nosotros dos, contra dos de la máquina. Y ya la máquina pues empieza con bastantes tropas ahí para petadas por partes del mapa y eso. Y está bastante chulo. Lo guapo que tiene es que los generales no son los mismos que en este modo de juego, ¿sabes? Los generales son especiales del año 41 y tienes solo las tropas del año 41. Pero tienes tropas que no están aquí, ¿sabes? Por ejemplo, los Partisanos. Que están bastante, son bastante graciosos. Están muy bien pues, los cañones lomos. Están guapos, tío. Le da mucha... Le da chicha el juego, tío. Yo no me fijé ni en el nivel de esta gente. ¿Eran buenos o no? Yo, de verdad, que tampoco. No me fijé ni en el nivel de esta gente. ¿Eran buenos o no? Yo de verdad que tampoco. Estamos ahí con la refrigeración líquida ¿Necesita fuego en directo? ¿Sí? Vale, a ver si conseguimos mejorar los puntos estos de aquí de combustible Llegamos rápido a los tanques Que es lo que le gusta a todos Vale, van estos tanques A ver Yo aquí al socio digamos que le estoy dando un poco por culo No sé dónde estáis, vale, tú eres el que está ahí Yo en la puerta de su base Ya ves, así viene Con ingenieros, mira que te gustan los ingenieros Ingenieros siempre en cotiradores En el uno y en el... Los ingenieros ganaron la guerra Van andando y dejando bunkers por el camino Más que construyendo, dejando bunkers por el camino Lo sacan del bolsillo y venga Los ingenieros ganaron la guerra, te lo digo yo Es que aparece una tropa, mano Un flip-flops, hacemos un búnker y se acabó Ingenieros Más que aquí lo voy a hacer A ver esto, caminar por la nieve A formar afuera ¿Sí? ¡Vamos, maldición! ¡Pelotón de zapadón! ¡Adentro! ¡Cuánta mierda! ¡El enemigo nos dispara! ¡Desmarche a los tortores! ¿Qué necesita? ¡Asegurren el territorio! ¡Dotación de morteros aguardando órdenes! ¡Joder! ¡Hay nieve por todas! ¡Dotación de MG-42 está lista para la acción! ¡Maxnell! Tienes bien entretenidos, ¿eh, Uli? ¡Hombre! Aunque ya le he hecho dos bunkers Y ya tiene los morteros Y sé que me los va a tirar Pero ya he conseguido Toda mi parte del mapa Estamos consiguiendo puntos No, no, perfecto Algo es algo Aunque el muy capullo Me consiguió colar una MG Y la tiene escondida aquí Junto a... A los puntos Estoy mejorando todo lo que pueda Gasolina O sea que si quieren sacar tanques pronto Sí, voy a ir haciendo las mejoras Coño, tengo 140 de gasolina Bien, bien No me digas que me han matado La infantería que tenía aquí Joder, ni me he enterado Es que si tú te paras a pensar Te pones en el punto del otro Del oponente Dirás Dios, el hijo de puta Ya está en mi base Tiene dos bunkers aquí delante de mi base Ya no puedo salir Lo estoy desmotivando total Lo estoy desmotivando totalmente Tiene dos bunkers aquí delante de mi base Pong, pong Pong, pong Ahora podemos construir Infantería de cantajada ligera Va a llegar una unidad nueva La tormenta es infinente Ametralladora pesada Pasamos al ataque Aquí, la ametralladora Tormenta Tormenta Nos han prometido MG Vámonos de aquí A nosotros Vamos a buscar ríos Dotación de granate Esto me da a mí que no he llegado No Un vehículo ya A lo mejor me van a empezar ya a dar un poco por culo aquí abajo Voy a empezar yo con los tanques ya mismo Aparte un poco de... Oye, Rommel, ¿dónde estás? Estoy en el centro Contigo No te veo Joder, pues si esas tropas que tengo aquí Y las que me acaban de matar aquí delante contigo Pues solo he visto, he visto solo esa unidad tuya, me he hecho He metido tropas por aquí Que mira, Razzar atacando por aquí Hace falta que te limpie las gafas antes de empezar a jugar, eh, biché No me hace falta las gafas pa ver Es que me ha firmado Coño, que no hago nada Estoy intentando pasar rápido al tanque Si me puede ser la tercera mejora esta para tanques Pero coño, tengo, mira Tengo aquí una MG, tengo los granaderos ahí No sé qué marquillas, tío Dios, mira, qué inteligente este tío Me ha plantado Me acaba de plantar un antitanque delante del ametrallador Y se lo acaba de matar ¿A quién se le ocurre? Me lo puso justo en la puerta del bunker Ya estaría muerto si no falapolo ¿Yo? Estamos listos, muevan esos pies Riggi, dame las gracias No te voy a dar una mierda ¿Cómo? Guerra civil Maradona, gracias ¿Cómo me regalan los antitanques? Tienes un mortero ahí dando por saco Lo has visto Sí, lo sé Pero bueno, si consigo robárselo ya me retiro Hacia atrás y ya me quedo con un A ver, qué unidad estoy por ahí desperdigada Vale, voy a empezar a sacar tanques en cuanto se agarra el oficio Ah, siento, me falta un poquito Vale, construyendo primer panther De luego te quejes, Rich Ya está construyendo hace rato Si solo haces eso, no haces nada, no me apoyas No, el que no me apoyas eres tú Pero si no tienes a más que un puto mortero aquí Y dos ingenieros ¿Qué me estás contando? Eso no es nada, dices Mira, mira aquí Lo que me ha matado fue que no hacía nada ¿Cómo que no? Que estaba contigo Ya te verás el vídeo Esto va a YouTube Los yo no os van a YouTube ¿Ah? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo acaba de perder el antitanque, tío? Por tonto Le dije que atacara al coche Y va y se para A darse la vuelta Y no matar No, gasolina no nos faltará, ¿no? No, no, no Falta, falta Hombre, nunca Nunca viene mal más Nunca más mejor Venga, matar a ese monstruo, joder Richi Vienen por aquí No sé qué estás haciendo, ¿verdad? Estoy aguantando aquí contra todo Esto no puede ser No haces nada, Rich La tontería Yo también me estoy matando a tanques No tengo absolutamente nada por mi zona Pueden entrar como Pedro por su casa A ver, no sé si hacer el Tiger O pillar el L Voy a pillar el Tiger Necesitas algo Y agarremos Salga, te dedico 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 Vale, vamos a pasarles por encima Se me congelan los maquinos Se me congelan los maquinos ¡Aquí todos andamos en el camino! ¡Hay toda una máquina! ¡Nos están disparando! ¡Queremos que salgan de aquí! ¡Órdenes de movimientos! ¡Aquí todos andamos! ¡Aquí todos andamos! ¡Aquí todos andamos! ¡Estos cabrones cierren blanqueando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bienvenidos en movimiento! ¡Granada! ¡Granada! ¡Joder, levantan la metralladora, tío! ¡Han metido en el edificio porque no se metieron ellos! ¡Y me la petan! ¡Ahí! Vamos a avanzar, Richie A ver... Yo creo que no tienen anti-tanque ¡Ven camino! ¡Estoy con tanques! ¡Nos atracalizando a vida! ¡Vamos, perdemos los sector! ¡Contacto enemigo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Buenan por aquel lado! Me llevo mi tanque allí Que están entrando por ahí ¡La transmisión está dañada! ¡Combinas, podemos movernos! ¡Aquí, zapadores! ¡Hay que reparar los zapadores! ¡Síganme! Construir en invierno no es nada divertido ¡Dios mío, queridos míos! ¡Desperrán los órdenes! ¡Vendría bien algo de acción! ¿Necesito algo? ¡Nuestras fuerzas están completas! ¡Sí! ¡Con terminado! ¡Ya! ¿El enemigo ha acabado con una dotación de ametralladora? ¡Granaderos! ¿Le sea algo? ¡Estamos listos para la acción! ¡Aquí, ¡vájale! ¡Vamos! ¡Hagamos pedazos de bandos, viejo! ¡No puedes ser destruidos! ¡Granaderos! ¡Granaderos! ¡El búnker se ha colgado! ¡Joder, no tenemos ni una sola estrella! ¡No! ¡Me han quitado, cabrón! ¡Estoy intentando... ... curar a la infantería! ¡Bueno, de todas maneras les queda nada de juntos desde aquí! ¡No me falta, cabrón! ¡Listos! ¡Separadlo inmediatamente! ¡Gracias! ¡Han llegado a las unidades asistadas! ¡Gracias! ¡Listos años siguen con los circonductores! ¡No se combate a los combates! ¡Han llegado a las dos! ¿Alemanias a los reyes? ¡Es que en la�erros se han disparado! ¡Alemanias a los reyes! ¡Sagiar a los retos! Ficaremos! ¡El abuelo es reyes! Vamos a reventarle a las hogueras. Aquí pasa. Hemos solicitado una MG42. ¿No puedes pillar esa estrella, Richie? Que pudiera o que ya lo hubiera pillado. No sé, digo, igual está todo el mío. No se va a reparar solo, coged las herramientas y no trabaja. Me pregunto nada más, Richie. Tienen compasión, Richie. Dios mío, qué frío. Para nosotros. Bueno, ya voy y la tomo yo. Por fin vas a hacer algo. Ulis te ha ido del grupo. Ulis te ha ido del grupo. En la partida pone eso. A mí me sigue saliendo vuestro nombre, tío. Te vas a sacar una joda con la puta madre que estabas jugando. Es letras azules, no sé. Ahí hay alguna concentración de tropas por ahí, Richie. A tirarle a mortero. Estoy escribiendo, ¿no sale nada en la pantalla? No, no. Te has caído. Joder, tío, no me jodas. Estaba jugando de puta madre. ¿Necesitas algo? Por menudo fallo, porque a mí me sigue saliendo... No sé, que eso que ha sido raro. Hace yo las letras ahí en la turno. No sé cómo. Joder, vaya mierda. ¿Estás moviendo tú las unidades? Es que no sé. ¿El tanque este lo estás moviendo tú? Lo que pasa es que a Roma no vas a ver. Sí, sí, lo estoy moviendo yo. Me acaba de salir en el mapa o me lo acabas de señalar. Ah, sí, pues entonces... No sé. Tío, habrá sido lag, por favor. Oye, ¿y dónde está mi otro tanque que yo tenía dos? Tío, un micro corte ahí o algo. Joder. Qué guapa está la incendería de Mordero, tío. Sí. Lo único que lo has tirado es como el culo, pero no ha pasado. Yo la he tirado justo encima del antitanque. El antitanque está aquí. Mira dónde voy a tirar yo el antitanque. Ya, ya. Y la he tirado encima del antitanque, pero cuando hay ventisca creo que se van los proyectiles para el lado. Aquí tú la has tirado también encima del antitanque. Sí, yo la he tirado aquí. ¿Ves? Y fíjate. ¿Qué es eso? Cuando hay ventisca se mueve. Esto es criticante. Yo no descartaría que estuvieran haciendo trampas o algo, tío. Me acaba de desaparecer un tanque por la cara, tío. Yo creo que es problema del juego, tío. 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 ¿Se va donde están aquí? Ahora. Ahora la acercaré. Si. No la mando yo ahora lo que pasa es que las tengo muy atrás, tío. Solo tengo los ingenieros. Tampoco hay frisas, tío. La entrada es mejor. Ya tenemos 300 puntos, tío. Solo tenemos una estrella. A ver. ¿ Necesitas algo? Sí. No. No. No deje que nos dejemos reclamando territorio. ¿Está apoyado? ¡La tormenta le está pasando! ¡Nueve! 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 ¡Vamos al barco! ¡Vuelte con ello! ¡Lo capturaremos! ¡Vale, mira! Voy a unir mi tanque a tus dos Panthers, Rommel, y si quieres podemos entrar en su base. Sí, voy a repararlo. Y aprovecho a pillar este punto. ¡Lo capturaremos! ¡Coge las herramientas! ¡Hay que reparar cosas! ¡Avanza! ¡La tormenta ha pasado! Voy a hacer el Sturk Panther. Sturk Panther este contra infantería y edificios es muy bueno. ¿Qué tiene aquí? ¡Se vio un pelo con el bajo ataque! ¡Vamos! ¡Hay que repararnos, hermanos! ¡Que se ofrece! ¡El movimiento! ¡Va en torranía alcanzada! Pero bueno, ¿y esto qué es, tío? Mira, Rommel, el tanque que te acabo de mandar a los tuyos... Sí. Ahora me sale que es tuyo. ¡Lol! ¿Verdad? Tenía dos tanques... Ah, no, no. 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 Es que... ¿Tienes algún problema de simplificación? Yo tengo dos. Y a esos son de Richie. Esos dos que hay ahí son de Richie. Yo acabo de mandarte uno junto al tuyo. Y si no me equivoco es el del centro, el que tiene la vida llena. Yo los veo a veces. Y me dice Richie. Yo los veo a veces. Es que ese era mío. A ver si está colado en el hielo o algo. No, 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 no. Que ya lo junte. Estaba junto a tus tíos. Y de repente acaba de desaparecer. ¿Qué es con problemas déficos ahí? Joder, manda huevos. Mis unidades desaparecen, tío. Es que... ¿Cómo voy a jugar así? Por la puta cara, ¿sabes? Ya uno me ha desaparecido antes y ahora... Me sale que es de Richie. Es que yo he tenido dos tanques. No se me ha aparecido ninguno de mal. Claro, yo pensaba que sí. Pero ya viste que el mío estaba atrás. Son los dos míos, ¿no? No, no. Pues desapareció. Porque tú tenías dos pounters justamente donde vos... Es que vos tienes... Me parece que ni siquiera estás en la partida. Es que yo escribo... ¿A vosotros no sale? No. Qué mierda más grande. A ver, eh... Tienen los francotiradores en la base. Los veo yo. No veo ningún problema. Sí, mira. Ahora los estoy moviendo a la derecha. Sí. Entonces sí los mueves tú. Pero no sé. Tengo... ¡Los! Me han matado un pan por ahí, por la cara. Rommel, Rommel. Tres antitanques. Vale, ahora les tiro. ¡Mierda! Yo voy con 3 francotiradores para ella. Me han petado un tanque. Se puede recuperar, creo, Rich. Voy a tirar artillería a las cosas. Sí, ahora le tiro yo con el mortero. Lo que pasa es que está recargando. Si me das visión le puedo tirar yo a artillería también. Tranquilo, tranquilo, con lo que le tiro va a llegar. Tengo más, tengo más artillería yo. Cuidado que está tirando muchas mierdas. Te voy a acercar a los ingenieros. Como se rompa el hielo contra los ambientes ahí encima se van a cagar. Yo os doy visión. Tira, tira, tira. Ah, pero que se mueven los cabrones. Se mueven, tío. Se rompió el hielo, tío. El avión se cargó el coche. Este tira encendía ahí encima. A ver. Que de... Mira a ver. Mira, también me han reventado el tanque. Estamos petando sus bases pero no tenemos nada cogido, macho. Somos una puta estrella. Han quitado la otra. Tengo que retirar los vehículos ya que nos van a petar. Esperamos orden. Debe caña conductor. Mira, ya ha sacado mi otro panzer más. A ver si esto no desaparece. Ya me han matado a los ingenieros. Me cago en su perra cara. Vamos a hacer tropas a sacos. Nos ataca infantería. Nos ganan a los tontos, eh. Esa estrella no puedes tomarla, Uli. Sí, sí. Pero es que mis putas unidades desaparecen. Voy para allá otra vez. ¡Nos están disparando! ¡Esperramos órdenes! ¡Esperramos órdenes de reconocimiento! ¡No tenemos ni otra oportunidad! ¡Tenemos unidades nuevas! ¡Gluch Mecanize Company en construcción! ¡La producción de ametralladora espera órdenes! ¡Peratón de ametralladora! ¡Prepárense para el despliegue! ¡Nos podemos! Nada de eso. ¡Sanio! ¡Nuestros rivales se acogieron del sector! ¡Bandalada de morteros a Anomar! ¡Zapadores! ¡Repáralo inmediatamente! ¡Zapadores! ¡Construir en In... ¡No se va a reparar solo! ¡Coged las herramientas y o trabajar! ¡Eso es! ¡Pero que viene de nuevo a Anomar! ¡Tranquilo solo le quedan 200 puntos! ¿Y esto qué es, tío? ¡Mi banter me han tirado algo! Y ahora ni ve, ni se mueve, ni nada. Ahora. Yo creo que va a ser problema de sincronización o algo, tío. Porque date cuenta. Es que yo creo que cuando acabe la partida nos pondrá que jugaba la CPU. Difícil. Pero bueno. ¡Granaderos! ¡Coged las herramientas y preparad cosas! ¡Granaderos! ¡Aumentan nuestras fuerzas! ¡Granaderos informando! ¿Quién tiene fuerza para llevar una MG-42? ¡Abrancen y disparen! ¡Mierda, mierda! ¡Aaah! ¡Mortero me lo han cazado, tío! A ver si se paran las tropas y les tiro. Van hacia aquí, eh. Han llegado las MG-42. ¡Presta el H en la cabeza y dispara el cero! A ver si consigo visión aquí. Dame, dame visión. Ese que tiene... Eh, Richie. Acerca los ingenieros a la estrella que les tiro... Les tiro bombas de fragmentación. Creo que van a por la estrella, a mí no? Sí. Sí. Sí, les voy a ir tirando. Vale, ya está, ya está tirado, ya está tirado. Pasa, pasa que lo salgan. Me van a cagar. ¡Ay, solo tienen una tropa! ¡Mierda! ¡Listos para la acción! ¡Granaderos entramos en combate! ¡Roll! ¡Cabrón! ¡Granaderos congelados presentes! ¡Granaderos congelados presentes! ¡Mierda los ingenieros, Richie! ¡Los rusos atacan! ¡Están corriendo la zona! ¡Nos estamos derrotando! ¡Buen trabajo, soldados! ¡A la espera! ¡Maten cuantos se pongan nuestro camino! ¡Panzar granodiosos! ¡Con la nieve avanzaremos más despacio! ¡El enemigo nos atendrá! ¡Pero no ven camino! ¡Nos dirigimos a un sector enemigo! ¡¿Qué se ofrece?! ¡Es capturando al sector enemigo! ¡El enemigo nos ha visto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se cruzó! ¡Atención! ¡Tu sopa se está congelando! ¡Listo! ¡Nosotros nos lo quedamos! ¡Allá vamos! ¡Ataquen nuestra posición! ¡Atención! ¡La tormenta está pasando! ¡Vamos, vamos! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡La tormenta está pasando! ¡Vamos, amen! ¡Vamos! ¡Aprisa! ¡Me han dado! ¡Vamos desde aquí! ¡Esos, no son hagan a ningún seguridad del pueblo enemigo! ¡Tenemos las órdenes de ir al frente! ¡Nos retrecamos a la base! ¡A atrás! ¡Ya! Condiciones despejadas, la tormenta ya ha pasado. Necesitas... Nos podemos sumar a una vez, que hace el movimiento. Particiado, muerto, no termina la habilidad. ¡Complete! Creo que intenta robar... ...la mortal, a ver si lo consigo medar. Cuidado, que tiro bombas ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. ¡Madre mía, qué suerte! Ah, los he matado. Eh... Hay que ponerse las pilas, tenemos más puntos que ellos, de nuevo. ¡Glorio para la madre, patria! ¿Qué? ¡Esperamos orden! ¡A hacer la ronda! ¡Buscando objetivos! ¡Portamortueros en camino! ¡Nos están disparando ante la ganada de mortero! ¡Encontramos Marvin yourselves! ¡Nol! Los tanques aquí, ¿eh? De 34-85, esto suena. Estoy chocando ya al Tiger. ¡Maldita la cadena, compañeros! ¡Se murió por la madre patria y el mar ha perdido! ¡Susen, avancen! ¡Lievo! ¡Armas lindas en marcha! ¡Para todos los de la tucca de pronto! ¡Aquí vamos a poder a nuestro territorio! ¡Lievo! ¡Arriba, guardia! ¡Toda máquina se puede encender! ¡Acaba de poner! ¡Estamos lentos! ¡Es hora de irse! ¡Lievo! 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 ¡Ah, así que tiras! ¡Sí! ¡Salió a uno esperando! ¡Lievo! ¡Lievo preparado! ¡Granaderos! ¡Proyecto concluido! ¡Lievo! 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 ¡Respuerzo completado! ¡Votación, nos vamos! ¡Tapadores listos para... ¿En qué podemos ayudar? ¡Contacto! ¡Hay un lado de la policía solicitada! ¿Qué? ¡Tapadores! ¡Estamos listos para la acción! ¡Nunca podremos ganar! ¡Retirada! ¡Capturaremos el punto! ¡Potomultivos esperando órdenes! ¡Atravesar el campo elevado! ¡Nunca podremos ganar! ¡Hemos encontrado resistencia! ¡Capturaremos el punto! ¡Contacto enemigo! ¡Armas preparadas! ¡Defear! ¡Hay que reagrumparse! ¡Retirada! ¡Frontamos el desfuego! ¡Aquí marcha! ¡No podremos ganar el tiempo para lo que sea! ¡Capturamos celas! ¡ sente trismo! ¡Deutter a la vida! ¡E 응! ¡Sin perder tiempo! ¡A fondo! ¡Desperamos órdenes! ¡Se no dejamos de mejorado! ¡No tenemos Crypto Treatmos! ¡Cartu happens! ¡'st! ¡Me necesitan! ¡Prepárate! ¡Conquistando! Baneando ellos a nosotros, tío, porque no deberían poder apuntar a cien. ¡Ahí viene Iván! ¡Listo! ¡Nos dirigimos al territorio enemigo! ¡Nos están disparando! ¡Listo! ¡Listo! ¡Nos están disparando! ¡Al ranch! ¡Tranaceros! 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 ¡Punto de encuentro! Coged las herramientas, hay que reparar los zapadores. La tormenta ha comenzado. De Vitra R-10. A la espada de órdenes. Ah, mira, me han regalado un SUV aquí abajo. Ah, qué putada, tío, no tengo ingenieros para cogerlo. Hola. Ah, perdón, pensé que se había cortado la llamada. Cagos destruidos. En marcha. Novatos, oídme si queréis vivir. Sea good. Tenemos una sacada de peligro hasta luego. Si está. Parece que hemos acabado. A la espada de órdenes. Avanzándose al destino. Nuestros rivales se apoderan de un sector. Tenemos unidades nuevas. Vamos a recibir nuestra propia MG-42. Coged las herramientas, hay que reparar cosas. Es hora de irse. Estamos de cacería. Gran aterros. MG-42. A la espada de órdenes. A partir de상, me tendría que ir a ocupar. A la espada de órdenes. Debeбуca la. A la espada de órdenes. A la espada de órdenes. ¡Suscríbete! ¡Carapé, ven camino! ¡A la esperanza! ¡Tenemos ese aburrido recibido allá vamos! ¡Nos está en ese credo! Se ha terminado, ¿no? Sí. ¿Te ha dado una victoria? Sí. Yo no sé qué pasó en mitad de la partida, pero dos de mis tanques desaparecieron y no se hundieron porque los estaba viendo de golpe, de repente desapareció y luego volvió a aparecer. Pero es que cuando apareció me salía que era tuyo. Y luego me pasó lo mismo con otro, que creé uno, lo mandé a la estrella y cuando miré no estaba y ellos no tenían ningún antitanque. No estaban ni los restos, siquiera nada. Joder, pues por las estadísticas parece que haya sido el que menos haya hecho. Pues nada, parece que Romen no está. Si quieres mañana echemos otro, Richie. ¿Me escucháis? Ah, sí. Tenía el micro en silencio, tío. A ver, estoy viendo las estadísticas y ahora paro el vídeo, tío. A ver, Richie 132 ha matado, Ulises 85, yo 130. Perdida 75, Richie. 60, Ulises, yo 73. Ha estado bien, tío. Bueno, tengo que decir que lo que no he matado lo he compensado en capturar posición. Sí, sí, sí. Está bien compensa la cosa. Capturada 16. Pues nada, chavales, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like favoritos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.